Cada noche me subo y miro las estrellas Mi pregunta es clara si tú estás en una de ellas La estrella más brillante se refleja en mi rostro Su rostro se refleja a través de mi pensar Y empiezo a preguntarte que por qué tú te tuviste que marchar Como quisiera volver a regresar el tiempo atrás Donarle mi corazón para que usted no me fuera a batallar ¿Dónde está? Venga un rato para aventarle este canto Siento un nudo en la garganta pero a veces ya no aguanto Mi Santa Madre María por usted es la que canto Siento un nudo en la garganta pero a veces ya no aguanto Mi Santa Madre María por usted es la que canto Siento un nudo en la garganta pero a veces ya no aguanto Mi Santa Madre María por usted es la que canto Mis canciones salen más buenas cuando me inspiro en usted Me retorno pa'l pasado y de frente la miro a usted Tus regaños, tus consejos, las maltratadas que a mí me daba usted Cuando yo no le hacía caso, en no hacer ningún quebranto Fuiste alguien muy especial aquí en mi vida Que si volviera a nacer yo te quisiera otra vez aquí en mi vida Siento un nudo en la garganta pero a veces ya no aguanto Mi Santa Madre María por usted es la que canto Siento un nudo en la garganta pero a veces ya no aguanto Mi Santa Madre María por usted es la que canto Siento un nudo en la garganta pero a veces ya no aguanto Mi Santa Madre María por usted es la que canto Como quisiera volver a tenerte entre mis brazos Decirte lo que te quiero y que la vida sin ti se ha convertido en un fracaso No hay caso seguir en esta vida cuando no tengo tu abrazo ¿Acaso lo que yo siento aquí es normal? Aquí dentro del pecho mal hecho por haberme dejado con este fucking mal pecho Mis sentimientos te llevaste el día en que te marchaste Mi vida me cambiaste y a mí me derrumbaste Yeah Colorí Mi Santa Madre María 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 Mi Santa Madre María